Hola, kawaii lovers. Hoy desplegaremos nuestra imaginación para crear una versión kawaii de Stitch, protagonista de la película Lilo & Stitch. Prepárate para un viaje adorable lleno de ternura y color. ¡Suscríbete al canal! ¡Hey! ¿Te está gustando el dibujo? ¿Ya le has dado me gusta a este video? Compártelo para que todos puedan disfrutar de la magia del arte kawaii. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!